Hay mujeres que tienen una rara fascinación por los patanes, esos hombres guapos, seguros de sí mismos, elegantes y con una lista muy larga de mujeres conquistadas. Pero, ¿de dónde viene ese apego por los patanes que tienen algunas mujeres? No se sabe con exactitud, pero las mujeres han idealizado al chico malo. No hay un solo tipo de hombre patán, aunque algunos son más peligrosos y dañinos que otros. Y las mujeres en su mayoría son las víctimas. Una retirada a tiempo puede liberarte de una temporada en el infierno y en tu cruda realidad. Parece mentira que en un siglo donde estamos evolucionando inconsciencia de género e igualdad, se sigan presentando gente, sobre todo mujeres, que son presas fáciles de ciertas conductas posesivas y de control, con bastante más frecuencia de lo que uno creería. Características de un patán Es controlador y posesivo. No invierte en la pareja. Quiere ser el protagonista. Es mentiroso. Niega el conflicto. Divide, aísla y vence. Tiene un comportamiento irrespetuoso. Presume de sus conquistas y ligues. Una en la burla, el sarcasmo y la ironía. Y déjame decirte que también hay mujeres patanas. En donde ellas tienen el sartén por el mango. Es decir, controlan y tienen el poder. Puede ser una mujer que tenga controlado al varón, hablando de una relación heterosexual. El patán o la patana, si quiere, puede cambiar. Es muy difícil y tiene que querer, porque nadie que tiene privilegio los quiere perder. Si te encuentras con una persona con un trastorno, un narcisista de personalidad, con rasgos sociopáticos, que es el perverso patán o patana, yo te diría, huye. Cuídate, defiéndete, salte de sus garras. Veo un caso perdido en tu situación. Cuídate de un patán o de una patana. Busca las señales que te acabo de mencionar. Bueno, espero que te haya gustado este video. Que encuentres las señales. No te descuides. Dale like, suscríbete. Muchas gracias.